El marketing, los robos y el Estado, los tres pilares fundamentales del Real Madrid. Quédate que te lo explico. ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Venían las tres! ¡Acá están las tres! Cules del Mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones antes de entrar de lleno con toda la información. Ahora resulta, ahora resulta que tal parece que el señor Vinicius, Mbappé y Bellingham han descubierto el fútbol, han inventado el hilo negro. Eso, eso según lo que nos venden, el diario de todas las aficiones, el marca. Sí, así se anuncian, ese es su eslogan, el diario de todas las aficiones, con unas palabras que dicen la BMW, un dominio nunca visto. Yo creo que empezaron a ver fútbol la semana pasada, de fútbol entienden muy poquito, pero esto ya no es extraño. Esto es el pan nuestro de cada día, mis queridos culés, y es que es la forma en que el madridismo sociológico lleva a este equipo en volandas, lo llevan siempre entre algodones, entre nubes. Son tres, son tres las cosas que rigen perfectamente bien al madridismo, entre otras tantas, pero tres son sus principales pilares que hacen que de este equipo nunca se hable mal, que de este equipo todo lo que se hable sea perfecto, que de este equipo todo lo que suceda sean cosas perfectas y que no han sucedido, tal parece que nunca en el ámbito futbolístico. Y es que tal parece que nuestros compañeros de marca abordando el marketing, vamos a hablar del marketing, tal parece que estos personajes nauseabundos de marca pues nunca vieron a una tal MSN, porque aparte mire usted el complejo, son extremadamente acomplejados, ni por todo lo que tienen, son el niño rico de la colonia, son el niño millonario de la colonia que tienen todos los juguetes, tienen todas las ventajas, tienen casa con alberca y aún así envidian a los que menos tienen, son envidiosos por naturaleza. El acuñar este término de tres letras como solía ser la MSN de Messi, Suárez y Neymar, ellos bueno, lo intentaron con la BBC, lo intentaron con Benzema, con el señor Vinicius y con Rodrigo, ahora lo intentan con la BMW o la BMUSTV, intentando ahí pues hacer este símil con la MSN que pues nada tiene que ver siempre copiando, acomplejados, con la necesidad de igualar, ahora ya nos venden que el septete del Real Madrid, en fin, son tan acomplejados que llegan a dar asco y aparte pues todo esto lo alimentan, prenden las brasas con todo este poderío marquetinero que tienen. Yo creo que nunca vieron a la MSN de Messi, Suárez y Neymar que juntó la friolera de 364 goles y 171 asistencias en tres años, en tres años que jugaron juntos. Sí, 364 goles y 171 asistencias. Tal parece que les estuviera yo platicando de una tripleta de jugadores que estuvieron juntos por más de diez años. No, estos números los consiguieron tan solamente en tres años. Ganaron un triplete, Champions, Ligas, Copas, pero además la forma en la que tenían de jugar, la forma que tenían de enamorar al público, a los aficionados al fútbol y al FC Barcelona con el estilo de juego que implementaban sobre la cancha. No necesitaban marketing, no necesitaban prensa basura que les lamiera las suelas. No, ellos con un balón en el terreno de juego demostraban la capacidad futbolística que tenían partido a partido. El Real Madrid es este aparato que necesita de todas estas herramientas en conjunto para poder destacar y para poder sobresalir. Ya sé que van a salir con el eterno cuento de las Champions y de las Ligas y de las Copas y que son los más ganadores. Pues claro que sí. ¿Cómo no van a ser los más ganadores, por favor? Si tienen absolutamente todas estas cosas que estamos nombrando. Tienen estas bases que los ayudan, que los apoyan, que les meten el hombro. Marketing, ya lo dijimos. Marca, el as, el chiringuito. Ahora acabo de ver una publicación de un medio que se llama Gol en Español que acaba de preguntar si Hansi Flick llegará a diciembre con el Barça. Maldita sea, no hemos jugado ni el primer partido liguero. Se fijan cómo toda esta escoria se une para formar una carcasa gigantesca, una caparazón tremenda que proteja absolutamente todos los intereses y todo lo que huele a Real Madrid y que obviamente golpete día tras día, tras día, tras día mediáticamente al FC Barcelona. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a fallar las estrategias de marketing? Cuando por ahí hay uno que otro espabilado no le da entrada a toda esta prensa basura, a toda esta escoria. ¿Qué pasa cuando hay que empezar a ocultar ciertas carencias, ciertas falencias en el terreno de juego? Pues bueno, entonces ahí entramos en el área de los robos. Porque sí, el Real Madrid es este equipo que históricamente ha sido beneficiado por los estamentos arbitrales en conjunto con el marketing. Fijaros ustedes qué inteligentes son. En conjunto con el marketing sacaron y quisieron dar a conocer esta situación de Negreira que la dio a conocer un periodista catalán y muy culé, según ellos, ¿sí? Y a través de una estrategia y una campaña gigantesca intentaron vender que el equipo que corrompía la competición era el FC Barcelona. A día de hoy sigue sin haber pruebas, sigue sin haber un veredicto, sigue sin haber situaciones fehacientes y concretas que demuestren que así fue. Tan es así que parece que están pidiendo otros seis mesesitos para alargar la situación porque ya no saben de dónde rascar, ya no saben de dónde sacar para intentar buscarle las patas al FC Barcelona, cuando históricamente el Real Madrid ha sido beneficiado por los árbitros de manera sistemática. No hay que irnos muy atrás porque igual y se me aburren, pero vámonos a la Liga post-COVID. La Liga post-COVID fue un maldito escándalo. Fue bochornoso, fue asqueroso. No lo digo yo. Ahí está la hemeroteca. Vayan a ver los videos, vayan a ver los partidos, vayan a ver las repeticiones, vayan a ver las decisiones arbitrales. Vámonos a esta Liga que acaba de terminar. Vámonos a esta Liga que acaba de terminar, mis queridos culés, para que vean nada más ustedes la serie de bochornos arbitrales a favor del de siempre. A favor del de siempre. Bien lo decían, que siempre cae el 36, siempre se avienta la moneda y el volado lo gana el Real Madrid. Vayan ustedes a ver las decisiones controversiales en las Champions que han pasado, donde el Real Madrid se ha alzado con el título. Cuando el marketing no ayuda, entran los robos arbitrales. Pero cuando entran los robos arbitrales, es el marketing y toda la prensa lo que lo acallan. Los que bajan esta situación, los que bajan la efervescencia de la gente molesta, como contra el partido, contra la Almería, que le robaron en despoblado. Inmediatamente entra toda esta campaña y todo este aparato propagandístico, o claro que sí, pagado y auspiciado por el señor Florentino Pérez, como bien lo estipula y lo deja claro en sus audios, que la estrategia más inteligente era hacerse con prácticamente todos los periodistas deportivos de España y el que se portara mal le quitaban el programa o lo sacaban o le rescindían contrato. No lo digo yo. Está en los audios del señor Florentino Pérez como coptó, absolutamente coptó, secuestro a todos los medios de información españoles para que trabajaran, corrieran y bailaran al son que Florentino Pérez toca. Entonces, aquí entra la segunda parte. El Real Madrid puede robar a placer y a mansalva con arbitrajes a la carta, con arbitrajes a favor y automáticamente después, cuando empieza a ver medianamente un escándalo por lo que se ve en el terreno de juego, pues entra el marca, el as, el chiringuito, la copa, el hacer, Eduardo Inda, el ferry, el gol en español, el Rabor Álvarez de Mon, todos los youtubers, absolutamente todo este aparato asqueroso y nauseabundo a calmar las aguas, a tapar las, pues asquerosas formas de arbitrar a favor del Real Madrid, a distraer a la borregada y que se hable de otra cosa y entonces ahí está el tándem perfecto y cuando las cosas, cuando las cosas no van económicamente del todo bien, cuando las cosas no marchan dentro de la economía del Real Madrid, pues entra, entra papá Estado como históricamente ha sido, entra papi Estado a meterle el espaldarazo, a meterle el hombro al Real Madrid con recalificación, citas de terrenos, ¿no? con adjudicaciones inmediatas a la constructora del señor Florentino Pérez, con lo de los parkings que prácticamente se los regalan, se los dejan por centavos y una cantidad de cosas que si yo me pongo a decirlas, el video duraría tres horas. Entonces, mis queridos culés, nada más es cosa de darnos cuenta cómo funciona esta gentuza, cómo trabajan como una verdadera organización pues fraudulenta, una verdadera organización de lampa, tienen obviamente este aparato propagandístico que una vez más repito, blanquea absolutamente todo, todo lo sucio que entra al Real Madrid, el aparato propagandístico a través de cámaras, micrófonos y pseudoperiodistas arrastrados lo blanquea y después cuando cojeamos en temas económicos pues papá Estado entra a darle el espaldarazo al Real Madrid. Así es que para todos esos culés acomplejados, para todos esos culés que tienen esta patología y esta obsesión de compararse con el Real Madrid, yo les suplico que nunca, jamás en la vida se comparen con una organización de la taña y de la calaña del Real Madrid porque no, no somos lo mismo. El Barça está lejano de tener ese aparato propagandístico auspiciado y pagado como el que tiene el Real Madrid, estás muy pero muy lejos de que los árbitros pues le perjudiquen, al contrario, ya he visto dos o tres ligas que le han quitado de las manos al FC Barcelona y el Estado, pues el Estado no va a ir a apoyar a un equipo de allá, el Estado apoya al equipo de la capital, así es que por favor no, no se comparen con una organización asquerosa como es el Real Madrid, no comparen una organización orgullosa, una organización gigantesca y un club polideportivo exitoso como lo es el FC Barcelona. Mis queridos culés, muchas gracias por ver, por suscribirse, no olviden dejar un like gigantesco, picar a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente, bye. chau. chau.